Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, también rindió tributo en Moscú al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Resaltó que uno de los logros del máximo líder de la Revolución Cubana fue su aporte a la solidaridad internacional. Al responder una pregunta a prensa latina, Lavrov afirmó que Fidel Castro fue una personalidad extraordinaria y destacó la preocupación por su pueblo y toda la humanidad. El funcionario subrayó la voluntad inquebrantable de los cubanos de defender sus puntos de vista y valores imperecederos.